Por agua un camión militar se habría virado en el sector del paso lateral, 25 uniformados resultaron heridos, al momento todos se encuentran fuera de peligro. Así quedó este camión militar tras virarse en el paso lateral de Ambato, dejando como saldo 24 aspirantes y un oficial heridos. Todos pertenecen a la escuela de formación de la localidad, se presume que podría ser una falla mecánica el origen del accidente. En la escena hemos cogido todos los indicios para posterior con el análisis poder dar la causa del accidente. El camión de origen chino era parte de un convoy que salía rumbo a Palmira en Chimborazo para finalizar las prácticas del curso de soldado. 13 horas 30 fuimos informados de que uno de los vehículos había sufrido un accidente de tránsito, justamente aquí en el sitio donde en el paso a desnivel, al finalizar el paso lateral de la ciudad de Ambato. Se informó que los heridos estarían fuera de peligro tras ser atendidos en el hospital de Ambato. Sin embargo, del primer reporte médico, pues no existen heridos graves, sino únicamente leves. El camión fue trasladado hasta los patios de tránsito municipal para las investigaciones correspondientes. En Tungurahua informó Darwin Altamirano.